Buen día para todos, muy buenos días para todos, mi colega y San Fernando Vengo de venta a los suelos que yo soy de allano Y la guardia a Cristo vivo en donde quiera que ando Oh Cristo va al Señor ver Hermano mío, mi colega y mi paisano Dale, pues ¿Quién le pasa a camarita? ¿Quién le pasa a camarita? ¿Quién lo vio como asustado? A lo que te va a saber como es que te va a ser barro De uno boca me explica y yo lo estaba buscando Siga tocándome la base, siga tocándome la base Y no te me quede callado ¿Por qué cargó el mandador? ¿Por qué cargó el mandador? ¡Masallado, masfiado! ¡Caramba, Cristo, vista! ¡Caramba, Cristo, vista! ¿Qué es lo que se está pasando? Ahí va de tiempo en esta mañana bonita En esta mañana bonita ¿Qué es lo que se está pasando? Yo también canto un mandador Yo también canto un mandador Para darte los tallados No se me ponga bellazo No se me ponga bellazo ¿Qué es lo que estoy esperando? Yo también sabroso en cuatro Pero bueno, me está tocando Escúchame, pero vaya que es que me estoy emparrandando Por aquí viene el camarita Por aquí viene llegando El hombre que viene en la oscura Específicamente va perdagando Ahora cambió el sombrero Ahora cambió el sombrero Ya me echaron a perder No se me ponga bellazo en la oscura